Este programa es presentado por Arte Patio Los Roques Donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Pure Sprayer Alta tecnología al servicio De la protección de su salud Tanto vital, tan vital Como necesario Oficina de Inmigración De la abogada María Trina Burgos EBTV Store Tu tienda online De EBTV para ti ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles Sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV, su primer café informativo En la televisión Y al equipo de EBTV como siempre Y para siempre Listo, dispuesto para llevarles a ustedes Toda la información de lo que ha acontecido En Venezuela En Estados Unidos Y en el mundo entero Porque trabajamos 24 horas al día Y 7 días a la semana Para que usted esté bien informado Porque si usted está bien informado Usted toma las mejores decisiones Somos EBTV El canal de los venezolanos en el mundo El canal que te mantiene informado Sin compromiso con nadie Para adelante Porque para atrás Espanta Amigos Sin muchos comentarios Porque amanecemos un miércoles lleno Pero pleno de informaciones Muchísima información Que compartir con todos ustedes Porque hasta bien avanzada La noche Y entrada La madrugada de este día Hay acontecimientos que comentar No sé si comenzar Por decirles Que Ya es harto conocido Que según las cuentas De algunos altos jerarcas Del régimen madurista chavista Se pudo conocer Sobre el fallecimiento Del profesor Aristóbulo Isturiz Una prominente figura De la dictadura venezolana Un hombre que se paseó Por casi todos los partidos políticos De Venezuela Casi todos Viene originalmente De Acción Democrática Después de haber sido Un adeco guerrero En aquella división En la que se formó El movimiento electoral del pueblo El MEP Aristóbulo pasó a ser del MEP Después se perdió Estuvo metido En temas De sindicalismo Gremial De los De los maestros Y profesores Etcétera Luego Pasó a ser Miembro del partido La Causa R Logró Alcanzar La alcaldía de Caracas Con ese partido Después apareció El chavismo Y él se guindó De la chaqueta De Hugo Chávez Y entonces En la división De la Causa R Se convirtió En un dirigente De PPT Que muchos decían Que era patada Por el trasero Pero no Era patria Para todos Patria para todos Era que se llamaba El PPT Después de PPT Ahí en el PPT Se peleó con Chávez E hizo famosa La frase Porque en ese momento Se iba a producir La elección del 2000 Donde Chávez Estaba proponiendo La relegitimación De los poderes Por la aprobación De la nueva constitución Y entonces El candidato De Quinta República Verbigracia Hugo Chávez Parece que se fumó Una lumpia Bueno Ya estará él Fumándose una lumpia En la Quinta Paila Con Hugo Chávez Y luego pasó a ser Del MBR Del MBR Pasó a ser Del Partido Socialista Unido de Venezuela También se montó En la ola Del golpe de estado El 4 de febrero Con un discurso En el entonces Congreso Nacional Fue un personaje Que en principio Aristóbulo Isturi Formaba parte De esos Gremialistas Que los profesores Y maestros Los respetaban Por las luchas sindicales Pero luego Nos dimos cuenta Que no ha sido Otra cosa Que montarse En trampolines Para tratar De sobrevivir Pero bueno Ya Se acabó El capítulo Correspondiente Aristóbulo Isturis Aristóbulo Por cierto Que Hugo Chávez Lo quería Y después Dejaba de quererlo Hubo una oportunidad Y esto que voy a decir Lo dijo Hugo Chávez Y está grabado En la que Hugo Chávez Dijo El hombre De Hacienda Del mono Pero no solamente Aristóbulo Todos los hombres Ese era el que decía Que había que respetar A los afrodescendientes Y mamaba gallo Con Con La etnia racial De Aristóbulo Isturis Bien Esa es una información Que va a seguir Dándole vueltas La gente dirá Ay pero este tipo Ese señor se murió Bueno y él no hizo daño Aunque juega garrote Si nosotros sacamos cuenta Aristóbulo No directamente Como autor material Pero por su accionar Político Y su accionar Gerencial Debe tener unos cuantos Muertos en el pecho Entonces bueno Ya el creador Se encargará De pedirle cuenta Como dice mi mamá Allá arriba hay uno Que está mira Y anotando Y anotando Cuando se presenta Usted allá Dice Ah eres tú Siéntate ahí Y después uno ve Si va para la quinta Paila o pone El carrizo Es que va Hay otra información Mis queridos amigos Que tiene que ver Con nosotros Con EBTV Y es que en el estado Zulia Por realizar La cobertura De una protesta De indígenas En la zona De Perijá Dos periodistas Entre ellos Nuestro Edwin Prieto Quien está en este momento En la cobertura De la corresponsalía En el estado Zulia Porque todos sabemos Que nuestra madre El impalmar Está atravesando Por un momento difícil Por la desaparición física De su padre Y está siendo cubierta En sus labores Por Edwin Prieto Pues luego De registrar Esta protesta Porque en Venezuela Se producen De 15 a 20 Protestas diarias Déjenme buscar Exactamente De quien se trató Porque no quiero Cometer ninguna Imprecisión al respecto Fue la Guardia Nacional Y ya les voy a decir Funcionarios De la Guardia Nacional En el punto de control De la Villa de Perijá Del destacamento 114 Le borraron El material Que tenía grabado Ellos estaban Registrando Una situación De los Yucpas Quienes venían En camino A Maracaibo Para protestar Frente a la residencia De Omar Prieto Que no tiene nada Que de Conewin Les revisaron El carro Le quitaron Sus pertenencias Los metieron En un cuarto Los desnudaron Y además Le citaron Varios artículos Del código orgánico Procesal penal Como si ellos Fueran procesados El código orgánico Procesal Es para efecto De un proceso Abierto Y por razones Penales Nuestro compañero Les recordó Que existe La constitución Con la que ellos Se limpian Y la botan En una basura Y la ley Del ejercicio Del periodista Que también Les importa Lo mismo Que el país Nada La libertad De expresión Es un derecho Consagrado No solo en la constitución Sino en la declaración Universal De los derechos humanos El periodista No es un enemigo Ni del pueblo Ni de los gobiernos El periodista Es un trabajador Que recoge La realidad De lo que está Ocurriendo Que le presenta Los hechos A la audiencia Para que la audiencia Se haga Su propio criterio El periodista Es un luchador Social El periodista Es un trabajador Al servicio De la comunidad Porque si es verdad Que recibimos un salario Pero no es menos cierto Y como siempre decimos Cuando hay un problema En un barrio En una urbanización Incluso Cuando hay un suceso Antes que la policía Y antes que los entes Gubernamentales Llega el micrófono Llega la cámara Llega la libreta Y el lapicero La cámara fotográfica Y la de video Para registrar el hecho Para decirle a la gente Lo que allí está pasando Pero en esta oportunidad Y yo no voy Y Dios me libre De exculpar Al régimen De esto No es que el régimen Mandó a perseguir Específicamente A Edwin Prieto Este es un Bolsa De la Guardia Nacional Con un informe Que siguiendo Las políticas Del régimen Se envalentona Y cita El código orgánico Procesal penal Nosotros Queremos decir Públicamente Que Edwin Prieto Y todo el personal De EBTV Que elabora en Venezuela Que no hace otra cosa Que registrar los hechos A los que a veces No se les da acceso A las fuentes oficiales Van a seguir Haciendo su trabajo Y la comunidad Venezolana Entera Cuenta con el equipo Informativo De EBTV Para registrar los hechos El día Que cualquier Personero del régimen Produzca una conducta Que bien valga La pena resaltar Porque va a ser Resaltable Si no es la conducta Habitual de ellos También lo diremos Pero eso no ha ocurrido Hasta ahora En vez de perseguir Periodistas Señores De la Guardia Nacional Señores del destacamiento 114 En Perijá Cuiden nuestras fronteras Cuiden a los venezolanos Dejen de robarle Los pocos insumos Que pueden conseguir Del otro lado De la frontera Dejen de enriquecerse Robando al pueblo Venezolano Esa Guardia Nacional Que antes uno decía El honor Es su divisa Pues hoy El honor No se divisa Por ninguna parte Porque esa Guardia Nacional Es una Guardia Nacional Podrida Ustedes Los de la Guardia Nacional Permitieron que Hugo Chávez Acabara con esa institución Y hoy Son el emblema Del chantaje Del contrabando Del delito Nadie los respeta Así se pongan 14 ametralladoras En el pecho Y sigan portando Ese uniforme Que de manera indigna Ustedes se ensucian El periodismo Libre e independiente Va a subsistir Ustedes No sabemos Lo quieren así O más claro Subtitulado por Jnkoil